buenos días amigos de rencho la amenaza estoy ready estoy listo ya me voy para san julián voy a bajar la huilila pero antes tengo que venir a echarles de comer como siempre les digo vengo con el temor de encontrar algún deceso pues así es esto de los gallos lo único seguro es que se mueran pero el día de hoy no apareció nada ahí está el guapo está listo cabrón échale ganas porque hoy vamos a ir por un premio o de perdida participar y luego también ya tenemos listo este chavalón todo viene en plumado el vato hay tapa que lo vean antes de que empiece ya la competencia en forma es maldito el vato y luego luego se quiere dar el rol a un ocho balón déjenme lo echo a la huilila guachen guachen miren yo ya estoy ready ahí les había subido unas fotos al instagram miren a esto ya listo llevo mi gorra de rancho la amenaza todos se van bien tuneados van a ver ahí les voy a mostrar el vídeo todos les traen su algún distintivo de su rancho yo me puse de la gorra son unas nuevas que hicimos traen una como una costura aquí yo también quiero irme pepón quiere irme presentable para llevar mis animales y pues vamos hasta san julián vamos rumbo a san julián vengo saliendo de mi pueblo adiós pueblo querido vamos a la región de los altos pero tener suerte y quiero ver a mis amigos tengo pues rato que ya no los watch yo ah 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 pero ya llegamos a la expo llegaron los los de casa a los titanes el profe lo puro de casas a la profe por el área es el mismo uno de bollado y ayotlán también tenemos de michoacán a los meros reyes michoacán trajiste ese perro nada ver enseñando para que lo deante pero no más el recinto les digo que el día de hoy va a haber puro un pura de esta calidad pura miel es el día que más pienso que más gallos bellos va a ver, ¿verdad? Sí. Hoy no hay venta, hoy lo que hay es pura exposición de socios, miren nomás, y sabe que está guapo el vato y ya se está arreglando. Eira nomás, ¿retinto? Retinto. Perrón, ¿cómo se llama tu criadero? El amuleto. ¿El amuleto de los reyes Michoacán? Sí. Ahí está, para si quieren ahí conocer su criadero, este compa tiene puro azteca también y perrón. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Dale. Este es el primer cenizo que veo de la Valentina, se llama el criadero, de mi compa de degollado. Estos son de los de casa, yo les digo de casa porque somos vecinos. Ah, nomás la calidad de este, es un blue, ¿verdad? Así es. Es un verdadero blue. Y el amigo Francisco va a sacar el que nos enseñe el deano. Francisco, póngale falta. Enseña el pinto, sin albur. ¿Qué? ¿Estás retándome? Ahí nomás, chula, de pintazo que salió, ¿eh? Puro de los titanes también. Otra joyita que va a estar en la expo. Miren, y desde el Merititos San Julián, este Golden del criadero Toro Gato. Aquí está el pariente, ¿cómo se llama pariente? Julián López Magaña para servirles. Ahí está Julián. Él trajo este Golden Machín. Déjenle, digo que lo saque para verlo en su esplendor. Miren, el criadero Toro Gato. Ahí está el pariente. Aquí para servirles. Del Merititos San Julián. A veces me preguntan que si dónde son los criaderos. Este es de San Julián. ¿Y crias puro Golden o qué colores? Golden, giro plata, tengo blancos, pintos, brown red, lemon blue y blues. Y estoño. Y Laken Fender. Y esta vez trajo un Golden. ¿Este también son tuyos? También trajo este giro plata. Vaya nomás, qué chulada. Está bien chido. Miren nomás, qué perrón giro plata. Bien limpio, miren en su bolilla. Limpiecito en su bolilla y también todas sus plumas bien conformadas. Criadero Toro Gato, aquí del Merititos San Julián. Gracias. Gracias. Y miren, él es el famosísimo muerto. Cuando fuimos al credero Valentina, nos decía que muchos de sus animales eran de ahí de su credero, ¿verdad? Así es. El Meritito San Julián también. Y trajo este Golden. Vean qué chulada. Este es un Golden Golden. Ahorita les vamos a tomar fotos para empezar a hacer nuestro álbum de los gallos y sus colores. Famoso Golden. También. ¿Nomás trajiste este a participar? Y una hembra. Y una hembra. Ahorita nos va a hacer el favor de mostrarnos la hembra. Más, qué chulada de Golden. Lo estamos viendo. Puro, puro perrón. Miren nomás, qué chulada de gallina. Les recuerdo que todos los animales que aquí traen siempre han sido cuidados. Nunca jamás maltratados. Al contrario, son cuidados con una delicadeza para que puedan llegar a estas competencias así tal como lo ven. Sanos y salvos e intactos. Chulada, ¿eh? De gallina Golden. Gracias. Ya nos acaban de hablar que ya están recibiendo los gallos. En esta parte es donde las personas están recibiendo los gallos, viendo los pesos, revisando los que no tengan parásitos y todo el rollo. Ahí está el plebe, guacho. No me arrimo para no crear una controversia. Ahí los empiezan a revisar, que estén sanos. Pues empieza todo el cotorreo. De ahí están como viendo a ver si no están engripados. Es muy riguroso para evitar contagios entre los demás animales, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a llevar nuestra gallinita al pesaje. La otra es que vamos a Rosa María. Ahí también les dije cómo era el rollo. Esta vez es más controlado, está más despacio. Aquí vemos al jeque de los gallos, la morusa, que es el que está... Ay, no te conocía con ese bigotote. Es de Jalisco. Acuérdense que de Guadalajara trae así un bigote abultado. ¿Hay un qué? No, no, este no era. Vamos a continuar porque yo también ya quiero meter mis gallos a participar. Pero antes de eso quiero mostrarles cómo los enchula. Miren, estamos con el credero Galván. ¿De dónde ves, pariente? De León, Guanajuato. Ah, chislao. Es de Guanajuato. Trajo una retinta, pollita. Cuachen ahí, estaban checando las plumas. Ahorita la vas a enchular, no la estabas enchulando. A ver, muestranos tu poder. Ahí está. ¿Qué le pones? Eso nunca se lastima a los animales. Es para que su pluma les brille. ¿Un poquito de glicerina? Un poquito de glicerina. Bien, toma poquita de glicerina para meter la pluma. Ahí la agarra. Arroz que te tengo a dieta. Irán nomás, que el perrón brillan. Con esto como que se limpian, ¿verdad? Ajá, que se quita el bonito que está ahí por encima. Bájala. Irán nomás, qué chida quedó. Conejo Blas ya queda. No, no, ahí estamos viendo la futura campeona. A primer lugar, está prácticamente bien conformada la gallinita. Irán nomás, qué chulada. Gracias, eh. Miren, ya nos están entregando las tarjetas. Juan, ¿cuánta es la mía, Juan? Ay, mira, ahí estoy. Parece que ando vendiendo quesos ahí ya, pero se me voy a. ¿Tenés que firmar? Eh, tu nombre. Ahí me hará. El creedero la morusa, no es que era la amenaza. No, dice Juan. Miren, estamos con el amigo Diego de Creedero San Matías, su majestad imperial. Está dándole el tratamiento a la gallina. Nunca se maltrata al animal. Simple y sencillamente hasta se chiquea. Es una pasadita. Le está dando con toallita húmeda. Cada quien varía, eh. Como se fijaron hace ratito en el otro clip, había uno que le ponía glicerina a la pluma. Él no. Él le usa toallitas húmedas. Le están limpiando sus patitas. Esta gallinita es el creador de Pepe, 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 Pepe. Así le dice el creador de Pepe Martín. Yo no sabía que sí le decía Diego. Ahí le está limpiando. Vean nomás, qué chulada de animal. Aquí vimos con él. ¿Es una color? ¿A limonada? A limonada. Es todo. Vean nomás, qué chulada. Saludos a todos los amigos de Veracruz, que también tiene excelentes ejemplares. Vean nomás, ahí está. Ahí está la perrona. Ahorita que entren a las jaulas de donde va a estar la exposición van a ver qué chido se... ¿Cómo se dice? Como que se relajan, ¿verdad? El amigo Diego nos va a hacer el paro de darle una tuneada a su gallina para mostrarnos. ¿Le vas a poner bilé? Oh, no, no, no. ¿Qué es eso, Diego? Vean el cariño que se tiene. Dale, pariente, para que vean. También lo alizan, también lo alizan al Diego. Dale, 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 dale. Papas posicionadas. Papas posicionadas. Una sobadita, dice el médico. ¿Qué hacemos es poner un poco de vaselina? Es un tipo de vaselina, tipo crema. Es un humectante, vamos a decir. Es un humectante para la piel y le sirve mucho a los animalitos. Acuérdense que este es de belleza, estética. A los animales, lejos de afectarlos, hasta les hace un provecho. Ojalá un plus. Ojalá diario tuviéramos el tiempo y les dábamos ese tipo de tratamientos. Pero en este caso, como es estético, lo que hacemos aquí, pues, se le dirá nomás. Qué chula. Parece que le llevaste una estética. Machín, rin. El humás. Ahí está, ya queda. Muy bien. ¿Ya es todo lo que le haces llevar? Sí, ya venía limpio, ya venía bañado, ya todo. Ya venía todo. Entonces eso ya se lo hicimos, ya nomás. Le vamos a pedir a Diego que nos haga el paro con el gallo que nos vendió, o que le vendió a Pedro y que nos lo regaló, ¿ah? Si no es de paro de enchilarlo, arre. Miren, aquí está el gallo que trajimos, el guapo, así le pusimos a ese, Diego. Ese, el Diego ya le está poniendo ahí su tratamiento de humectante en la cresta. Que brille. Que brille, brille. Ahí está. Ah, perro, se está poniendo bonito. No, la neta, estoy bien emocionado. Ay, pura chula de gallos. Yo pensé que iba a traer mero perrón y me. Hay una colomona, todos traen buenos ejemplares. Ahí está el Diego echándole. Es una técnica depurada, turca. Aprendió en su último viaje a Europa, Diego. Son, fue a un creadero de gallos asiles en Rusia y le enseñaron el tratamiento de estas bellas aves. Ahí está, Diego, vean nomás. Ponlo en dos patas para que lo vean nomás. Ahí está, ahí ha quedado. Hacer fila, era. Hacer fila, porque está bien lleno. Todos trajeron sus mejores aves. Era, también el pariente, trae una pinta. Lúcela. Lúcela, lúcela. Llegamos con el play a ver si pasa. ¿Qué onda? La amenaza, ¿verdad? Sí, todavía. La amenaza. 358 gramos. ¿Qué pasó? Ahí está. La van por la no mentira. Sí quedó. 59. 58 gramos. Una limonado retinto. Limonado retinto. Limonado retinto, sí. Se lo están revisando, que no tenga parásitos. No tenga parásitos, una viruelita o algo. Que esté pálido, que esté enfermo o algo. No, no, no. Está todo bien. Anillo 20, 20. Es línea. Línea. Aquí hay aquí el compañero llena. Está checando, te dan un talón para que puedas recogerlo al rato ya cuando se termine. Parte de la logística. Y aquí ya se lo lleva Andrés. Ya se lo van a llevar ahorita para meterlos a las jaulas. Porque ya de aquí para adelante ya no, yo no, yo no tomo el gallo. De este lado está la fila de las gallinas. Está bien grande. Todos ellos son participantes. Y acá pues hay que esperar, ¿verdad? Para que llegue en el gallo. Ahí va lo. Vamos a seguir al gato. Esto no se hace, ya le damos los gallos. Ah, lo va siguiendo uno y lo van a meter. Ya empezaron a meter diferentes gallos a las jaulas para la exhibición. Y aquí quedó el gallito, vean. El guapo. Pues, pinche madre, ¿qué les dije? Al final del día no dobló la cola el vato. Y es, no por acá, pero es el que más capitanas tiene. Pero nada, vean esta, qué chulada de gallo. La neta, va a estar reñido. Pero vamos a ver qué tal sale. Pues vamos a echarle ganas. Gracias, ¿eh? Vamos a continuar, vamos a esperarnos a que todos se llenen. Voy a llevar la gallina a gira y vamos a ver qué vamos a con la premiación. Eh, aquí en la expo están estos dos chavalos. Que saludos a las toxinas y al coscorrón. ¿Qué hubo? Ahí están, ¿no? ¿De Guadalajara? El guadalajara. ¿Con qué razón se ven tan juntas, hombre? Saludos, chavalos. Ya estamos formados para entregar las gallinitas. Ahí está el PRI, de allá Ábalos, de Zaguayo. Ya me dio su número de teléfono para ir a visitar su traidor en lo más, qué bonita. Una vainillita, ¿verdad? Una gallinita, vainilla, como la que yo tenía. Se me murió una bien bonita también en vísperas allá de acá, de la expo, valió Mauser. Y trajimos nosotros también unas giras. Una girita plata, a ver qué, a ver qué suerte corremos. A qué le ganas, ¿verdad? Es todo. De arriba a Zaguayo. Miren aquí el amigo Beto. Me da un regalo aquí de San Julián, ¿verdad? Que es como para quesadilla o qué? Sí, para quesadilla. Ahí está. Vean ahí. Gracias, cabrón. Cradero La Esperanza. Cradero La Esperanza. Gracias por el detallazo. Aquí en esta región de los altos, los mejores quesos y dulces de leche, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Pues gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias y vamos a seguir en la expo. ¡Vámonos! Por fin ya se acabó todo el pesaje, toda la checada. Casi estamos al 100% de las jaulas. Se ve la neta espectacular este rollo. Yo por mi parte voy a estar esperando para la premiación y pues estoy contento, la neta, con que mis dos animales están ahí adentro. Con eso yo ya estoy contento, con eso yo ya estoy feliz. Voy ahorita a hacer otro video que también los espero para que lo chequen, para poner los colores, definiciones y todo ese rollo. Voy a buscar de las personas que tienen ya más conocimiento aquí para que nos expliquen y tratar de hacer un álbum de fotos machín de los animales y de sus colores. Así que ahorita regreso con usted en la premiación o en el juece o no sé, dependiendo cómo se vayan dando las cosas. Saludos a todos y ahí estamos en contacto. Miren también, ahorita que estoy esperando a que los jueces se liberen, ahí estaban viendo ahorita los pedacitos. Está este chavalón de Tepa. ¿Cómo te llamas? Emiliano. ¿Tienes gallitos o qué? Sí, en su casa. ¿Tiene gallitos también en su casa? ¿Participaste con alguna gallina o no? No, yo no tengo. Sí, sí voy a meter, a lo mejor en una expo siguiente voy a meter a un gallito. Ajá. Pero pues ahora sí que ya serían cosas de decirlo, ¿verdad? Sí, y que entre la asociación. Pero el chaval, lo vean, desde Morro ya viene aquí a ver los gallos. ¿Quieres mandar un saludo? Para mi familia, para toda mi familia, para mi mamá, para con el que viene, con el ratón. Con el ratón, no, ahorita lo conocemos. Ahí está, saludos. Llegó la hora de la comelitonga. Me tocó comer con el Pechenas. ¿De dónde es, pariente? ¿De San Juan? De San Juan. Todos aquí somos amigos, aquí están los tacos que me tocaron de lonche. Pues de socio, pues me dan ahí un taquillo, ¿verdad? Aquí también está el pariente, el criadero. El criadero el pollo. El pollo, siempre presente. La última vez te grabé pollo allá en San Juan, ¿verdad? No vaya el pollo. Así es. Cámara, pues hay que darle a la comida, ¿verdad, pollo? A ver, provecho. Ya va a hacer la permeación y está hablando su majestad imperial, el jeque de los kikirikis, la morusa. Ahí van a decir los ganadores. No más que les gusta mucho hablar, mejor déjenlo corto y ahorita que acabe, les paso los ganadores. Una hembra. Tercer lugar en hembras. Cradero del tío, bravo. ¿Dónde está? Segundo lugar. No sé si se escucha, hablen bajito la morusa. Perdón, escoja, escoja, escoja el tercer lugar. Tercer lugar, pues, perdón. Segundo lugar. La que venimos, el criadero del viejillo. ¿El criadero el qué? El viejillo. El criadero del viejillo se ganó el segundo lugar. Sí, la que venimos, se ganó así a secas, el criadero del cabrero. ¿El criadero el qué? El criadero de los Navarro. La tenía con tu papá. Aquí ese cotorreo que le gritan cosas a los ganadores. Es parte de la hermandad que adquiere en la sesión. Ahí está la foto. Vamos a esperar los siguientes premios. Ahí están los pollos. Un gol en el tercer lugar. De traerero. Los Kikines. De mascota. Muy bonito el gol. Ahorita se los muestro. San Miguel. San Miguel ganó el segundo lugar. En primer lugar, Budiño. Esmero, Zaguayo, Pri. Ganó con ese... Un alimonado bien chulo. Ser rico. Arriba, tu niño. Ahí está. Me viene a la negra, ¿no? ¿Qué es? Es ok. Están las gritas de que le dice esta chaparrita. Y pues, le tiran. Le dicen upalupa. Es parte del show. En segundo lugar, la espira y la espira representando a los tiradores de granos, Cradero Rubí con una gira plata. Cradero Rubí. ¡Ah, jala! Chuy, se lo ganó con una gira plata muy bonita. Y en primer lugar, con ese gallito negra. Con una gallina negra, ¿eh? En primer lugar. ¡Era Juan Navarro! Juan Navarro. ¡Ah, jala! ¡Era Totonilco, el alto! ¡Es complot! Ahí están posando para la foto. Y levantan a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era Juan Navarro, el pelot! Ahí está. En tercer lugar, de Cradero Halos. Con un giro plata. Plata, perdón. Corta, se los muestro más a detalle los gallitos que ganaron. Segundo lugar, con un alimonado. Segundo lugar, con un alimonado, ¿eh? Chulada, ¿eh? Cradero Tres Paraíso. Tres Paraíso. Estaba chido ese gallito. Mucho Raúl. Se lo ganó. Nuevamente a Barriendo, señores. En primer lugar, con ese retinto, de nuestro amigo, Budiño. Budiño vuelve a ganar de Saguayo. Se llevó dos premios, PRI, como dicen. ¡Qué bueno ese bocayazo se llevó! Se da para Saguayo. Ahí la foto del recuerdo. Siempre era una normalidad muy bonita. Y ahí están los ganadores. Budiño se lleva dos premios el día de hoy. Llega arrasando premios hasta Michoacán. En esta parte premian al campeón de campeones y a la campeona de campeonas. Eso quiere decir que juntan, por ejemplo, color de fantasía y color de línea. Igual juntan a ver cuál de todos es el más... que está más bien conformado. En este caso, no sé si estos sean los ganadores, pero... A ver, vamos a ver. Parece que es la gallina negra. Ahí está la campeona de campeonas. Oscar Budiño, Brand Red y una gallina negra de Navarro. Perrones. Bien merecido que tienen este premio. Unos gallazos y unas gallinas muy bonitas. Ya están ahí postando con la foto del recuerdo. Muchas felicidades, Greybios. De excelente calidad. Y ahí estamos. Ya nos piden que nos pongamos para la foto. Ahí vamos. Pues bien, aquí se termina ya la expo. Estos fueron los gallos que ganó. Este es de creadero Budiño. Este también fue campeón. Excelente animal. Esta fue la gallina negra que ganó también. Campeona de campeonas. El kikiriki que ganó como campeón de campeones. Lo tienen de este lado. Déjense, los muestro. Ya empiezan a levantar muchos ya las... ¿Cómo se dice? Los gallos, pues. Pero este es el que quedó de campeón. A ver, ahí voy. Este se fue el mero mero. Campeón de campeones. Excelente ejemplar. Perrón y picudo. De Gudiño. Sebasta Zaguayo. Próximamente prometo visitar su creero para que lo vean. Por eso fue todo, amigos. Espero les haya gustado. Yo les hice con mucho cariño. Mi participación también. Pues la sentí bien chida. No gané, pero no pasa nada. Yo voy contento. Yo voy conforme. Porque tan solo de participar, pues ya siento que logré uno de mis objetivos. Pórtense bien. Cuídense mucho. Y estamos aquí pendientes. Rancho La Menaza. Nos vemos. Hasta luego.